Tengo el placer de volver a presentar a mi compañero Luis Campillo, compañero ya casi fijo de este programa y bueno que le va a dar un toque filosófico que lo tiene a todo lo que he comentado sobre el libro, cuando quieras. Venga, vamos a ello. Bueno, no sé si es un toque filosófico pero si es un toque personal. La verdad es que de lo que ha hablado María y el libro que ha elegido pues tiene mucho interés desde muchos puntos de vista porque yo creo que no valoramos de verdad las pequeñas cosas porque la felicidad esperamos conseguirla haciendo gestas tremendas, heroicidades desmesuradas cuando en nuestro vivir cada día, vivir cotidiano podemos encontrarla y sin mucho bombo que dicen por ahí. ¿Por qué la felicidad no aparece cuando estamos simplemente mirando por la ventana? Así, sin comerlo ni beberlo, en una palabra. ¿Por qué no ser feliz en tu casa cuando pones los pies sobre la mesa? ¿Es necesario tener un sofá de 3.000 euros para disfrutar? No sé. No se puede ser feliz sentado en una piedra cuando te vas a Yadins y atardece y el viento te trae personalmente un olor a romero, tomillo, no sé. Quizás eso nos puede hacer sonreír más y quizás por un instante. Tampoco ha de falta ser tan malo como dicen en las películas, vamos a hacer una gamberrada y con eso vamos a ser capaces de disfrutar, de ser rebeldes por un momento. Ni tampoco hace falta ser un insultador profesional, como hacen los políticos, ni criticar para sentirte así superior. El pensamiento muchas veces nos permite sonreír. Por eso quizás la reflexión. Por eso la conciencia es tan importante. Es decir, ser consciente un momento determinado puede ayudarnos a disfrutar de ese momento. Discretamente y sin llamar la atención y sin gritar y sin inquietarte, pues simplemente a veces quedándote callado o imaginando situaciones apasionadamente quizás prohibidas. Puede ser momentos de cantar. ¿Quién no ha querido cantar? Yo he querido cantar, lo hacía muy mal, pero bueno, ahí estoy. Me ha gustado siempre hacer el ridículo, no. Pero lo que pasa es que cuando el ridículo nos abandona y nos ponemos a cantar, mal, pero qué bien nos sentimos, ¿eh? Así o no. Quizás vivos, ¿no? Como la canción que vamos a escuchar. Stay alive, de Bee Gees. ¡Gracias! 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 Bien, después de este pequeño momento de baile y de cantar mal, como con los bichis, me parece que no nos atreveríamos a cantar nadie, pero todos cantamos esa canción, seguro que sí. Voy a hablar un poco de un señor que se llama Epicuro, no sé si os suena. Pues Epicuro era un señor que vivió hace unos cuantos años y que habló mucho de la felicidad y sobre todo habló del placer. Epicuro añadió a nuestro saber algunos consejos creo que interesantes. Por ejemplo, decía que el saber, además de hacernos libres, nos hace felices. ¿Por qué esos momentos de los que habla Piccolo en el libro que nos ha mostrado María, esos momentos inadvertidos, cotidianos, diríamos que esos momentos normales nos pueden hacer felices? ¿Por qué, en primer lugar, como dice Epicuro, el saber también nos puede ayudar a ser felices? En griego, no quiero dar una clase de filosofía ahora, pero en griego, eudaimonía, quiere decir buena suerte, buen destino, y que luego se tradujo como felicidad, fijaros, felicidad, buen destino. Siempre parece que la felicidad se ocultan los lejanos paraísos, los inalcanzables lugares, los soñadas situaciones, los idílicos momentos. Pues no, no hace falta ir tan lejos. Quizás esa felicidad que se piensa y que se desea, que se añora, quizás esté cerca, y como nos dice Piccolo, el autor del libro que nos ha presentado María, nos pase desapercibido. ¿Por qué no ser feliz cuando un olor por la mañana nos hace sonreír? Por ejemplo, el de un buen café, o el de un buen croissant, a pesar de los triglicéridos y el colesterol. Vamos a escuchar a Eva Amaral con una canción que es una versión de Joan Manuel Serrat, El olor del mar. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, En un papel o en un cajón, como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Y después de esta canción ya acabo, no me enrollo más. La felicidad, y hablando sobre la felicidad podríamos estar hablando, ¿vale?, una eternidad. Pero curiosamente parece que está vinculada a la vida. Digo curiosamente porque durante muchos siglos ha estado vinculada a la muerte. Parece ser, a muchas personas que todavía creen en el más allá, que parece ser que están esperando a morirse para disfrutar de la vida. Menuda, menuda. Quizás valdría la pena recordar aquello de que solo se vive una vez. Podemos vivir como deseemos, claro. Soñando, imaginando, pisando fuerte. Pero recuerda que el empleo del sí mismo es el empleo de tu tiempo. El sabio empleo del tiempo. El sabio empleo de sí mismo. Así, algunas veces, sentarse sin nada mejor que hacer y escucharse a sí mismo no es una mala idea. O quizás escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Porque, como dicen algunos, quiero ser libre. I want to break. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows, God knows, God knows, I want to break free. I've fallen in love, I've fallen in love for the first time, But this time I know it's free. I've fallen in love. God knows, God knows, I've fallen in love. It's strange, but it's true. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Una nueva edición de Asti Steng. En la que hemos tenido a Luis Campillo, a María Sánchez y a Elizabeth Macarulla. Bueno, espero que os haya resultado interesante el programa. ¿Vosotros qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Fenomenal. Sí, sí, muy bien. Yo me muevo entre dos sentimientos. Uno, de placer absoluto por haber escuchado a Luis, que ha redondeado muy bien, dándole un marco filosófico y espiritual a la novela. Pero luego también estoy muy enfadada porque ha sido él el que ha elegido todas las canciones. Y yo tengo unas cuantas, ¿eh? De inadvertida felicidad musical. Sí. Entonces, bueno, yo desde aquí quiero recomendar a los oyentes las que yo había pensado y no me han dejado poner. Que son las... A lo mejor las pones. Bueno, yo las digo. Solo contigo desde Pedro. Bueno, la versión de Kiko Veneno, hecho de menos, hecha por Zahara. Y luego una joya maravillosa atemporal que es In My Life de los Beatles. Bueno, pues con un poquito de suerte a lo mejor escuchamos alguna. A lo mejor. O por lo menos un trocito. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a nuestros oyentes y espectadores. Dentro de siete días volvemos con nuevo programa de Asti Estén. Y mientras tanto, recordad que estamos en las redes. Estamos en astiesten.com para que puedas escuchar los programas o ver las intervenciones cuando te vaya bien. Hasta siempre. Hasta la próxima. Asti Estén es una producción de Emilio Rubio para las emisoras municipales de la comarca del Bajo Baistinca en Vallobar y Fraga. Digital Fraga TV y emisora Fraga 104.9 de Fraga en Argentina. Juniors. Juniors. Guadalupe. Gracias por ver el video.